Y este es un éxito más del maniático Sombra Negra Y este es un éxito más delante 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 El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están los corazones? Los días que salíamos al mar La risa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están los corazones? La primera de la pandemia La primera de la pandemia La primera de la pandemia Digo sueño de Y hasta la unión americana Se siente que se baila ¿Cómo de qué no? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar, donde quedó el pasado que no volverá, los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va, como el agua del río hacia el mar, y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver, ¿dónde están? ¿dónde están los corazones? Los días que salíamos al mar, la brisa que llegaba desde el mar, ¿dónde están? ¿dónde están los corazones? El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver, ¿dónde están? ¿dónde están los corazones? Los días que salíamos al mar, la brisa que llegaba desde el mar, ¿dónde están? ¿dónde están los corazones? ¿dónde están? ¿dónde están los corazones? ¿dónde están? Donde está mi corazón Gracias por ver el video 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 Yo te prometo Gracias por ver el video Yo te prometo Gracias por ver el video 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 Dice esto anymore No, 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 ni Cordo No, 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 ni Cordo No, 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 sinsa, no, no, no amar Sus ojos, su cara tan linda, su dulce aroma que me enamoraba Recieron las que ya me decían, no llores por tu amor, mi amor No sufras por, junto a tu amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió Recieron las que ya me decían, no llores por tu amor, mi amor No sufras por, junto a tu amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió No sufras por, junto a tu amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió No sufras por, junto a tu amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió Oye, que es el amor No sufras por, junto a tu amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió Y escucha eso, allá en Los Ángeles, California Bendito sea el adiós de ese mal amor, bendito sea el adiós de ese mal amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió No sufras por, junto a tu amor No sufras por, junto a tu amor No sufras por, junto a tu amor No sufras por, junto a tu amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abrió No sufras por, junto a tu amor No sufras por, junto a tu amor, bendito sea el adiós de ese mal amor, bendito sea el adiós de ese mal amor ¡Fueva! ¡Ay, ay, guasa! ¡Ay, ay, guasa! ¡Ay, guasa! Estoy pensando en ella, no puedo olvidarla Quisiera arrancarla de mi mente con el sol La verdad ya no quiero pensar en su mirada No sé si es su obsesión, pero quiero oír su voz Ay corazón, deja de buscarla por favor Que lo ves que ya no es fallo, ahora ella tiene otro amor Ay corazón, deja de buscarla por favor Quítame la pena y el dolor, por descuidar su amor No puedo más pensar en ti Quiero olvidar que estuviste en mí No puedo más pensar en ti Quiero olvidar que tu vida es en mí Y llega el sabor Conquillo Ay corazón, deja de buscarla por favor Por favor, que lo ves que ya no es fallo, ahora ella tiene otro amor Ay corazón, deja de buscarla por favor Quítame la pena y el dolor, por descuidar su amor Quítame la pena y el dolor, por descuidar su amor No puedo más pensar en ti Quiero olvidar que estuviste en mí No puedo más pensar en ti Quiero olvidar que tú vives en mí Quiero olvidar que tú vives en mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es el estilo y el sabor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Solo tengo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es... Y si quieres... Y... 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 She's got those eyes and those hips that I'm swaying Man, God, don't let me get to me I claim that I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's faking I know she's not far away She's got those eyes and those hips that I'm swaying Man, God, don't let me get to me I claim that I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's faking I know she's not far away I know she's not far away I know she's not far away She's been trying to move on And she's not far away She's not far away She's not far away A ti mi amor, me pongo celoso pa' no se pilotean, te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí a la niña de mis sueños, eres muy bonita y es colegiala, ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su visita y me enamoré de su vida cara y me conquistó el corazón Todo de ella, lo hace ver muy bien, es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso pa' no se pilotean, te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso pa' no se pilotean, te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso pa' no se pilotean, te amo solo a ti, a ti mi amor Sabosa, riega el sabor Me pongo celoso pa' no se mil amor Me pongo celoso pa' no se pilotean, te amo solo a ti mi amor Y escucha eso, allá en Los Ángeles, California Perejito Alvarado, y Charly Alvarado Oye, oye Cabroso 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 Oye, oye que sabor Desde el Estado de Puebla Cabos, MX La música sabrosa 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 Y échale, Kevin Toribio y la nueva era, mira nada más de sentimiento Y si quieres cumbia En Brooklyn, en Mero Mero, en Imparable Morales y la nueva era En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era ¡Dame! Y te juro que pienso en ti Cuando escucho esta canción Nuevamente, David Vázquez, en Indianápolis, en la nueva era Oye nada más que cumbión Grupo Quintana Una vez más, el inolvidable Escapi y la nueva era Nueva York, póngale sabor ¡Gracias por ver el video! Vuelve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!